y hola qué tal chicos cómo están aquí estamos para este nuevo vídeo para mi canal como ustedes vieron en el título garena me mandó el traje de míster loco obviamente no se lo creen hablando bromeando con ustedes pero este vídeo es para así como así como cómo se dice así como para enseñarles como si mirar yo si se acercó y tengo un tipo a al final de este vídeo muy bien entonces vamos a empezar con el pelo le vamos a poder poner uno así como como y esto está muy grande este cuento es muy grande para qué entonces vamos a este este sí luego no lo compré ok aquí en máscaras no usa ninguna máscara espérense no 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 saben algo el k me sirve más que éste me sirve más el k que éste como k tiene más barba que éste uy ya no lo hay aquí está como k tiene más barba que éste por eso me serviría ahí está miren ahí tiene el mechón y esas cosas que tiene mi servicio deje monequito de maquillaje aquí miren miren si puedo poner esto lo hice en un vídeo pero no le gusta ponerse estas cosas yo creo ¿puedo usar esta? ¿puedo usar esta? no esta no ¿puedo usar estos? ¿puedo usar estos? ¿puedo usar estos zapatos? ¿puedo usar estos zapatos? o estos quizás hasta estos zapatos blancos ¿verdad? aunque el traje se ve todo negro pero está bueno que tenga otros colores la verdad quiero cambiar los pantalones a otro pero estos están muy así como muy pequeños y no se ve como nada que mi servicio sería esto es algo algo o sea los que esto también lo puedo usar como son unos shorts y mis turistas usan shorts en alguno de sus vídeos verdad pero estos no se parecen nada loco me voy a tener que quitar con esto y pues uuuh estos también usarían mis turistas verdad saben algo me voy a quedar con esto espérase no 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 con estos zapatos que están aquí estos zapatos para mis están buenos saben para mí están buenos y aquí pues no le pongo nada porque como ella tiene una barba bueno pues si estaría no entonces vamos a jugar un lobo de un lobo solito con el traje de misterio entonces vamos a darle pues vamos a darle vamos a darle vamos a darle a el video Insanidí, loco, insanidí. Nombre loco. Pepe, pepe. Te amo, loco, pero no te escondas, loco. Sí, solo son unos pocos cabeceros que te voy a pegar. ¡Ja, por favor! ¡Tu, tu, tu! ¡Tu, tu, 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 tu! Miren este moto insano, loco. ¡Ja, porra! ¡Ja, porra! ¡Ja, porra! ¡Ja, porra! ¿Loco saben algo? Es que me debería de quitar el casco. Loco, le voy a subir el volumen un poquito para que se escuche. Sí. ¡Ja, porra! ¡Ja, porra! ¡Ja, porra! ¡Ja, porra! ¡Ja, porra! ¡Buenos detalles! ¡Ja, sí, sí! ¡Ja, ya! e qué es no me lo sostiene anda usando la lechuga este es un maricón la lechuga para maricas lo que sea la lechuga es en serio para maricas Quiero que la pise Muchas gracias Yo creo que me quiere hacer la emoticinzona Que se me mata No creo Loco WTF ¿Dónde se fue loco? Loco imagínense que me maten Y ando con la skin de Mr. Beast Te doy dinero Si no me mata loco Lechuga Ya por vos Ya no te vas a poder transformar la lechuga Por ¿Qué es loco? ¿Acaso ahora la lechuga se activa muy rápido? Ja por vos Loco la gané Primera ronda Loco Perdonen si la pise Loco es que Apenas voy entrando al FreeFryer Loco Es que si yo es que subí Como No había hecho Como estaba La mera verdad Si pues quiero saber Como andaba Pues la verdad No andaba a conectar al FreeFryer Como este video Como el video es publicarlo La otra vez Como yo los hice ayer Por eso chicos Perdonen Los vi hoy pero La verdad era lo único que se mata Verga loco What is it A ver Loco les he puesto que es El Pro 3000 Callate wey Ni eres pro Porque te la dejé Toda pisa Pisa Se la dejé loco Loco yo también Tengo su espada Loco Producen al favor El Mr. Beast 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 Mr. Beast La voy yo en serio Miren esto Me regalan este Perdonen Como el Mr. Beast Loco 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 Esperen 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 Me falta aquí algo Me falta aquí No Me falta Me falta algo Todos 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 Esta no Tu 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 Oh este me lo conseguí A ver Donde wey No me acuerdo Donde lo conseguí Loco Bueno Este mero Este Este wey Donde Cualquito Loco Vamos a quitar Este WTF Damn WTF Miren Miren Ahora que Soy Mr. Beast Regalando D&D Muy bien Chicos Hasta aquí Termino Este video Bye Lo espero No Pueden Like A este video Si ustedes quieren Suscribanse Si no son nuevos Por favor Que me ayudarían Mucho Así que Bye Nos vemos En el próximo video